Música Bueno, pues ahora voy a hablaros un poco de los cuidados de los ajolotes bajo mi experiencia A ver, pues vamos a empezar por el sustrato Claro, se les ha gustado todo, los he probado todos He probado manado, he probado piedra, he probado arena de sílice He probado en tenerlo sin nada, lo he probado todo Música Para mi entender y para la experiencia que yo tengo es la arena de sílice Y os explico por qué Las piedras se acumulan mucha porquería por abajo Tienes que removerlo todo y para limpiar No me gusta Además que terminan creciendo y cuando crecen las piedras tienen que ser más grandes Claro, cuando más crezcan más grandes tienen que ser las piedras Así que no me gustó mucho El manado que fue el primero que tuve, el manado no es nada bueno porque el manado es como unas bolitas pequeñas Aunque se deshace, pero no porque se lo pueden tragar y les puede crear una obstrucción intestinal Tenerlo sin nada Ya veis lo que pasa de tenerlo sin nada Mucha porquería Mucha porquería Tienes que limpiar todos los días Todos los días tienes que limpiarles Todos los días tienes que cambiar agua Y el agua no está tan limpia Nada, arena de sílice lo mejor Ya que también se ensucia Pero se ve menos También se ve hacia abajo Se crean bacterias buenas en la arena de sílice Que limpia el agua también Así que lo mejor Aquí en que si pones dos veces por semana Basta Ya no hay más Y eso sí, una vez al mes quito todos los troncos Los quito todo Los limpio todo Porque esos troncos dejan un poquito de cositas negras Van soltando Y bueno Mejor sustrato Arena de sílice Para mí Luego, en cuanto a la calidad del agua Agua Yo les pongo siempre agua dosmosis Para mí es la mejor Por lo menos aquí los parámetros que yo tengo No hace falta hacer nada Porque los parámetros que tengo son ideales para ellos También depende del agua que tengáis Pues podéis ponerles agua del grifo Y ponerles luego un declorante Cosa que dicen que no es demasiado buena para ellos Yo nunca lo he probado Así que de eso no os puedo decir Yo sé que el agua de osmosis Para mí lo mejor Yo tengo un pH de 6,5 Y están súper bien El GH y el KH también Todo súper bien Para mí es lo mejor Ahora vamos a hablar sobre los filtros Filtros para mí Mejor Para limpieza Tanto para limpieza Como para oxigenación Son los Tidal Los Tidal Bueno, Tidal La Coaclear también La Coaclear también serviría Pero a mí el Tidal Pues me engancha mucho Me gusta mucho Y me engancha mucho Aquí tengo por ejemplo El Tidal 110 Que en teoría tenía bastante Cuando tenía a los tres ajolotes Dos o tres ajolotes Lo que pasa es que ahora voy a ponerlo A ponerles como me sobran ahí dos Tidales Voy a ponerles también un Tidal de estos Un Tidal de O no sé si pondré este aquí Y uno de los pequeños aquí Porque para los betas No me hace falta tanta filtración Entonces no sé aún que haré Si poner ese o poner uno de los pequeños Pero aquí tengo que poner otro Ya que ahora hay cinco ajolotes Y tiene que haber más filtración Claro, para mantener el agua más limpia Ah sí, el Tidal grande no vale Con un Tidal solo Para tantos ajolotes Sí valdría Pero tenías que hacer más cambios de agua Vale, cuanto más filtración haya Pues mejor Si hay en los dos sitios Pues siempre estará el agua más limpia ¿Qué más? Más cositas Las decoraciones Las decoraciones La luz No quieren luz La luz la tenemos solo Pues por ejemplo Por ahora que Ahora que los tenemos que grabar Pues encendemos la luz Y así pues los podemos ver Y los grabamos Yo de normal La luz la tengo apagada Siempre Siempre A no ser que venga alguien Que quiera verlos O para grabar Todo eso Pues entonces La entiendo Pero de normal La luz siempre apagada Ellos no quieren luz Les molesta mucho la luz Troncos Para mí siempre mejor Los de Mopami Para mí A mí me encantan estos troncos Te dejan taninos en el agua Que son muy beneficiosos para ellos No son tan finitos Como estos Por ejemplo Los del acuario del beta Que son más finitos Y se pueden hacer daño No sé Estos son más gruesos Tienen más Me gustan Me gustan más Plantas Hay que poner siempre plantas Que sean de poco requerimiento Porque claro En el agua aquí No puedes meter nada Porque es todo malo Para los ajolotes Todos los químicos Que pongas Son malos Plantas de bajo requerimiento Como musgos Anubias Y helechos También puedes poner Cola de zorro Que son plantas flotantes Cola de zorro De plantas flotantes Lo que queráis También es muy bueno Porque así le quitáis también luz Y la cola de zorro A mí también me encanta También les pongo de vez en cuando Y bueno Estas serían las plantas Luego ¿Qué más cosas? Decoraciones Cuevas Cuevas todas las que queráis Les gusta esconderse Les gusta mucho esconderse Yo en este caso Tengo esas dos La cueva Pequeñita Que también les gusta Esa cueva era de Manny A ver si Manny lo recuerda Y quiere meterse ahí dentro Que creo que aún cabe ¿Aún cabe? Sí, yo creo que sí Sí cabía Cuando la quitamos del acuario Este Que era así de grande Ya cabía Se metía dentro ¿Qué? Si te hagas Más cositas. Alimentación. Yo les doy principalmente larva de mosquito roja. Es lo que más les gusta y lo que más les sienta. Es bastante ligera y lo digieren muy bien y es lo que más. También se les puede dar larva blanca, se les puede dar artemia. La artemia lo que pasa es que ensucia mucho el agua. Para mí la artemia ensucia muchísimo el agua. También les doy trocitos de pescado. Como el salmón les encanta, el salmón les chifla. También deja grasilla en el agua, pero de vez en cuando les doy merluza, pescaditos de esos pequeños. Les doy muchas cosas. Incluso si queréis meter alimento vivo, para quien quiera, también pueden meter guppies pequeños o pececitos pequeños que también se los comen. ¿Qué más? Pollo. También pollo a trocitos pequeños también le podéis dar. Gambitas, gambitas de esas ya peladas y todo. También a trozos pequeños, no le deis una gambantera, claro. Pero a trozos pequeños también. Gusanos. Sobre todo los gusanos estos rojos americanos. También son muy buenos para ello. También comen mucho. Lo que pasa es que yo no los doy porque ya sabéis que a mí la comida viva me da un poquito de asquito. Los gusanos y todo eso. Y los grillos y todo eso. A mí grillos también le suelen dar, pero cortándole lo que son las sierras de las patas. Muy importante, muy importante. El agua bien limpia y que no tenga ni nitritos ni nitratos. Eso es súper importante. Cuando algún ajolote se pone malo, lo que tenéis que hacer es aislarlo y cambiarle el agua todos los días. A mí eso no funciona. Le cambias el agua todos los días al 100% de agua, incluso si puedes, dos veces al día. Y eso funciona. Si veis que dejan de comer, haced eso y veáis cómo funciona. Porque estos bichitos necesitan una muy buena calidad de agua. Entonces a veces nitratos, nitritos dejan de comer y es muy mal para ellos. Entonces los aíslais en un tupper más pequeño, le cambiáis el agua todos los días. También podéis ponerle ajo. El ajo es muy bueno para desparasitarlos y para antibióticos. Es muy bueno para las dos cosas. Yo he tenido a Blacky, lo he tenido unos días sin comer, le puse allí en el filtro, le puse un ajo partido por la mitad y en unos días comiendo. Es muy bueno, el ajo es muy bueno. Y bueno, yo creo que ya está todo dicho. Si me he dejado algo y queréis que explique más cosas, me lo decís en los comentarios y yo ya os explico. Ya os he dicho que todo lo que he explicado yo es bajo mi experiencia. Todo bajo mi experiencia. Los vídeos que tengo más antiguos han sido, claro, en base a información, a que me han dicho cosas, todo eso. Pero ahora que ya tengo dos años de experiencia con ajolotes, ya es todo bajo mi experiencia. Así que bueno, hasta aquí este vídeo. Ah, los saludos, vale, los saludos, ya me he olvidado. Bueno, va, venga, los tengo aquí. Saluditos. Acordaros de que tengo un Instagram, eh. A ver si vais al Instagram. Y voy subiendo. Bueno, pues vamos a saludar a Martín Rufino, que es de Córdoba, Argentina. Que dice que no se pierde ni un vídeo mío y que le encantaría conocerme. Bueno, pues a lo mejor no descarto ir a Argentina algún día. Así que bueno, un saludito y un beso para ti. Bueno, y saludamos también a Jesús Pérez Aguilera. Que el otro día nos dio un saludo para ti, Óscar, y para Adri. Sí, sí, para todos. Así que un besito. Dice que nos sigue todos los vídeos. Un besito y un abrazo para ti. Bueno, pues esos dos saluditos hay. Hasta aquí este vídeo. Acordaros del Instagram. Acordaros que tengo una tienda. Acordaros del Facebook. Acordaros de todo lo que queráis. Y los vídeos que hay por aquí, por si queréis verlos. Bueno, hasta otro vídeo, amigos. Chao. Un beso para todos.